¿Qué tal? Buenos días, hoy nos acabamos de despertar Vamos a hacer ahorita unas cosas ¿Cómo fue mi día? Y pues cómo fue mi día Y cómo fue, pues, ahora que llegamos Venimos de aquí, de Estados Unidos Hicimos una escala en Monterrey, Nuevo León, y cómo nos trató Pues cómo nos trató Este país, hace bastante calor Llegamos y Cuando salimos estaba lloviendo Llegamos aquí a México Y estaba haciendo bastante calor Hacía bastante calor Y pues llegamos aquí Al estado de Puebla Y estaba haciendo, estaba lloviendo Pero pues cosas que Pues mucha gente no sabe Y cosas que me han pasado, he viajado muchas veces He ido de Estados Unidos Aquí a México Y pues lo que me ha pasado Lo que nos ha pasado últimamente Es que si vienen de Estados Unidos O bien de cualquier otro País Lo que sí, pues, hemos visto Últimamente es que hay bastante inseguridad Creo que siempre ha habido bastante inseguridad En todo Pues en diferentes estados En diferentes partes de México La inseguridad está Pues ahora sí que a tope A todo lo que da Hay que, hay que cuidarse Pues muchas veces uno viene cansado Uno viene cansado de Pues del viaje, del vuelo De pues llegar Y ahora sí que volverse acostumbrado al país donde uno es Y pues poner atención más que nada Muchas veces la gente pues no pone, no pone atención Muchas veces vienes distraído Vienes pensando en que ya quieres llegar a tu destino final Y pues uno se pierde en esos pensamientos Quieres ver a la familia Quieres pues Pues más que nada ya llegar Porque pues los vuelos y los viajes siempre son muy cansados Y pues eso es lo que Eso es lo que nos Nos pasa Y pues no ponemos atención a nuestros alrededores Esta vez pues ya van varias veces Esta vez nos hicimos una escala en Montero Nuevo Estaba bastante caliente Llegamos, tomamos un taxi Y este señor nos dijo que pues una zona Porque queríamos comer tacos ese día Y nos dijo, se olía bastante rico Y nos dijo este señor que pues Pues la comida no estaba tan buena como uno pensaba Pero pues si uno viene de Estados Unidos La comida siempre es buena Ya se imaginarán como está la comida de Estados Unidos No digo que la comida de Estados Unidos sea mala Pero creo que aquí en México Hay gente que tiene más sazón que otros Y pues Perdón Y pues Ya llegamos al aeropuerto Nuestro vuelo salía Salía ya tarde Nuestro vuelo Queríamos agarrar Perdimos un vuelo Que salía creo que a las 10.11 de la mañana Perdimos ese vuelo Y Pues tomamos A ver si compramos otro vuelo Compramos otro vuelo que salía creo que a las 6 de la mañana Pero pues Aquí en el video a ver si puedo dejarles algo De lo que Pues lo que vivimos ese día Llegamos y pues Ahora si que pues uno viene cansado Uno lo quiere es Pues Cargar los celulares Cargar el celular Cargar todo lo que Pues Lo que llevo Ahora si lo que uno trae Porque pues muchas veces los vienen usando Y se descargan Entonces yo quería cargar unas ciertas cosas Mis airpods Quería cargar mi celular Entonces a lo cual toda la gente Pues no le tomé video Porque pues No pensaba que era relevante Toda la gente estaba tirando En el aeropuerto Estaban esperando el mismo vuelo Bueno no el mismo vuelo Pero varios vuelos similares Que salían hasta el otro día Nosotros llegamos a las 12 de la noche Y tuvimos que esperar El vuelo donde nosotros Salía a las 6 de la mañana Porque perdimos uno Que salía a las 6 de la mañana Entonces lo que pasó Fue que Pues todos los Todos los Estos los contactos No sé cómo le llaman Contactos creo Estaban todos ocupados Mucha gente tiraba en el piso Del aeropuerto de Monterrey Nuevo León Pues Supuestamente tiene que haber Bastante seguridad A lo cual Pues hay seguridad Y ¿Cuál es la otra? Guardia Nacional también Entonces ahí estábamos Y Ahí estuvimos un ratito Pues yo estaba ahí Checando unas cositas En la computadora Cosas que Vi que muchas personas Hacen lo mismo Sacaron su computadora Y dije Ah pues yo también Voy a hacer lo mismo Voy a checar unas cositas Aquí en la computadora Y voy a ver A ver si Pues podemos arreglar Ciertas cosas Que yo siempre ando haciendo Ya sea en la casa O cuando estoy de descanso Entonces dije Ahorita voy a adelantar Esas cosas Para terminarlas ya Y Estaba editando un video A lo cual De repente Pues ya eran Creo que eran como A las 2 de la mañana De repente me percaté Que había unos Entró Un señor Así bastante robusto Bastante alto Como de un 90 Y se Se separó por ahí Entonces Digo No pues Mucha gente Entra y sale Entonces Pues yo me quedé Ahí sentado Y El señor No me quitaba La mirada de encima Se me quedaba Ver y ver Y ver Y ver Y digo No pues a lo mejor No Como dicen Como dicen Los familiares A lo mejor Nunca te ha visto Pero A lo cual Pues yo guardé Todas las cosas Que tenía Y pues estaba yo atento Después llegó otro muchacho Y se me quedó viendo Igual Creo que al parecer Vinían juntos Pero ellos se veían Que no iban a No iban a abordar Un vuelo Y todos los vuelos Iban a llegar después Y unos ya habían llegado Entonces me quedan Ver y ver Y ver Y ver Y ver A lo cual yo me subí Me caminé Me compré Me compré un café Para disimular Y estos no me quitaban La mirada Había bastante gente Y ellos no me quitaban La mirada de encima Obviamente Para eso Yo ya me había quitado Traía un reloj Que pues llama Un poquito La atención No es tan caro Pero si llama la atención Y Lo guardé Entonces ya de ahí Me fui Me fui Hacia Pues donde están Donde hace el check-in De las maletas Me terminé De tomar mi café Entonces ellos se quedaron Ahí Se nos quedaron Bueno se me quedaron viendo a mi Porque yo no vine con nadie más Me fui a hacer el check-in Regresé Y después ya eran Tres muchachos Eran dos de rojo Y uno de azul Que se me quedaron Ver y ver y ver Si ustedes Si estas personas Están viendo el video Pues Ahora si que no tienen Que espantar a la gente Y tienen que pues Tienen que portarse bien Pero más que nada Los turistas Lo que yo les quiero decir Es que Pues siempre cuando viajen A otro país Incluso A este país Como es México Y que estamos acostumbrados Y yo soy de aquí Amo mucho esta tierra Amo mucho este país Este país es Esto ahora si que es Bastante bonito Su gente es muy buena Pero también No porque toda la gente Sea buena Quiere decir que Que todos seamos buenos Hay mucha gente buena Y mucha gente mala Y de todo en esta vida Entonces Muchachos me quedaron ver Y fui a hacer el check-in Y este muchacho pasó Tres, cuatro veces Enfrente de mi Y dije No pues esto ya no es normal A lo cual hice el check-in De las maletas Mi vuelo salía A las seis de la mañana Y ya habían pasado Como a las dos y media Casi tres de la mañana Entonces yo fui Y pues fui Ahora si que Donde te pasan Otra sala Porque te van pasando Diferentes salas Según Cómo vaya saliendo Tu vuelo Entonces salió mi vuelo Antes que salga mi vuelo Yo le dije Hay seguridad aquí Y él se me quedó viendo Me dijo Así como un loco Me dijo Sí, sí hay seguridad Le digo Ok ¿Hay guardia nacional? Sí, dice Sí hay Ok Me dice ¿Por qué? Le digo ¿Crees que me pueda yo pasar A la otra sala? Me dijo ¿Por qué? Porque le dije Hay dos tipos Hay uno de azul Y dos de rojo Que ya van desde temprano Y uno está dando vueltas Y nomás se me queda Ver y ver Y ver Pues No sé por qué A lo mejor me confundieron Mucha gente pues No sé si me conozca O no Somos Somos gente Gente trabajadora Gente honrada Gente honesta Y Pues esta persona No me quitaba la vista Esas tres personas No me quitaban Porque ya eran tres En ese momento Ya no eran dos Eran tres Y estaban así Medios muy sospechosos No sé si me querían asaltar Me querían robar No sé Si me hubieran querido robar Pues les doy todas las cosas Que traía Entonces yo me metí Y le pregunté A ese muchacho Le dije ¿Hay guardia nacional? Me dijo Sí Entonces le dije ¿Le puedes llamar? Le dije Porque no me siento seguro Estando aquí Nunca me ha pasado He viajado muchas veces Nunca me ha pasado He viajado Y hemos andado En lugares más peligrosos Siento Y pues este muchacho Me dijo No Dice Pues yo no le puedo hablar A la aerolínea Yo no le puedo hablar A la guardia nacional Pero Pues si tú entras Con la aerolínea Que vengas A ellos le dices Y Pues ellos Se van a hacer cargo De llamarles Entonces yo le dije Ok Que bueno Entonces le digo ¿Me das permiso Pasarme a otra sala? Sí Me dio permiso Pues me pidieron Mis documentos Les enseñé Mis documentos Mi vuelo Y me dejó pasar Entonces a lo cual Pues ya venía mucha gente Y ellos Se me quedaban viendo Porque hay un Así que hay un pasillo grande Y ellos pueden ver Desde afuera Hacia adentro Entonces ellos Se me quedaron viendo Me metí Chequeé todas las maletas Te las pasan por rayos X Y todo Que no traigas cosas Ilícitas Entonces ya me pasé Me brinqué Me metí a la otra sala Y todavía estaba La otra sala Y estaban Eran dos Tres salas Entonces me metí A la otra sala Y le dije A otra señorita Le dije Ya me puedo pasar Le dije A la sala de abordaje La sala de abordaje Es la última Entonces ya nos metimos Me metí Y pues ahí me quedé A otra cosa Que también Pues he visto aquí En México En Monterrey Nuevo León No sé por qué No hay agua Pero pues ese es otro tema Así que luego Lo podemos discutir Entonces en el aeropuerto De Nuevo León No había Había nomás En los baños de arriba Y en la parte de abajo Porque creo son Son dos pisos En la parte de abajo Donde yo iba a tomar el vuelo Tampoco no había agua En la parte de arriba Sí Y en la parte de abajo No Y estaban cerrados los baños Pero bueno Ahí estuvimos esperando Pues gracias a Dios Todo salió bien El vuelo llegó Mucho antes De lo que Pues de lo que uno Uno había pensado Y qué más Pues ya O sea Llegamos Me senté Obviamente pues uno queda Medio pues No sé Como Quedas así como Pues Ciscado Le quiero decir Quedas como Ciscado Te quedas viendo a la gente Toda la gente Te queda viendo No es porque uno Sea más o Más O menos que otras personas Pero desgraciadamente Aunque seas de Seas de aquí De este país de México Si andas en otro estado Si andas en otros lugares La gente automáticamente Distingue que tú No eres de aquí Aunque hablemos Aunque hablemos El mismo español Las apariencias De uno O muchas veces Lo que también he visto Es que pues Te tienes que vestir Como se visten Los locales Tienes que hablar Como hablan los locales Tienes que Pues tienes que Como dice un padre Tienes que andar Bajo perfil Porque pues nunca sabes Que con qué personas Y qué clase de personas Son las que andan A tus alrededores Gracias a Dios No pasó mayores Tomamos el vuelo El vuelo llegó antes Para eso Antes de eso Cuando llegas De un punto A Un punto B Digamos llegué Al aeropuerto De Monterrey Nuevo León No había gente Toda la gente No empieza a trabajar Si no Hasta como Cuatro de la mañana Cinco de la mañana Entonces hay un lapso Desde doce A cuatro de la mañana Obviamente si hay gente No digo que no hay gente Pero hay muy Muy poquita gente Solamente vi Una persona De Guardia Nacional Y no vi No vi más personas Entonces pues Tengan Así que tengan En cuenta Si viajan a otro país Aunque ustedes Ya conozcan ese país Aunque ustedes Sean de ese país Siempre tengan Mucho cuidado Con la gente Chequen quién lo sigue Si vienen en taxi Pongan su Pongan su Su GPS Normalmente Pues hace mucho tiempo La primera vez Que vine aquí a México Yo soy de acá Pero he vivido En otro país Lo que pasa Es que Uno trae Digamos Si traes Pues celulares Iphone Y todo eso Uno está acostumbrado Al Google Maps Perdón Al El mapa Que trae Todos los iPhones Y todos los Mac Entonces Lo que yo les recomiendo Es descarguense La aplicación De Google Maps Porque esa funciona En muchas partes Creo que es mejor Que el que trae Apple Pero Pues creo que Están improvisando Los de Apple También Están Ahora sí que están Ahora sí que no improvisando Pero están Están mejorando Sus Sus Su GPS Y todo eso Pero pues bájense Siempre cuando suba un taxi Asegúrense que sea de sitio Muchas veces Pues pongan la dirección Hasta donde van Y chequen que exactamente Los lleven en esas direcciones Obviamente Este taxi que me tomé El señor Muy amable Muy buena onda Nos dijo que Pues Monterrey Es una ciudad muy peligrosa Blablabla Yo ya lo sé Tengo familia ya Hemos ido y venido Y nunca hemos tenido Este problema Entonces Que más Pues si vienen a otro país Traten de Traten de vestirse Muy sencillo No lleven cosas Obstentosas Traten de llevar Moneda nacional Porque Si pagas en dólares La gente se da cuenta Que uno trae dólares Y tengas o no tengas dinero La gente siempre va a empezar A hacer pues Pues cosas O van a empezar a maliciar Van a empezar a pensar Otras cosas que no son Y que más Hay que ser honesto Hay que ser cortés Hay que ser buena persona Si este es nuestro país o no Siempre hay que adaptar Las pues Las costumbres Y las culturas De toda la gente Hay que ser honesto Tengan mucho cuidado Con la gente Se te acerca mucho Mucho tipo de personas Apenas fui también Fuimos a hacer Pues un video aquí a Puebla A la capital de Puebla Fuimos y estuvimos ahí Y la gente Aunque automáticamente Uno sea mexicano Aunque automáticamente Uno sea pues morenito Blanco Todo La gente siempre se acerca Ya sea que a pedirte esto Que a pedirte el otro Si pueden Ayúdelos Pero no saquen tanto dinero Muchas veces Muchas veces la gente Pues Estamos acostumbrados A otro tipo de vida Sacas el dinero Y la gente se te ve Traigan nada más Lo suficiente Que van a ocupar en un día No traigan bastante dinero Se les acercan Que quieren Pues usar su teléfono Cosas así Tengan mucho cuidado Con la gente Porque la gente Pues no es tan buena Y aquí hay mucha gente Pues que se dedica a robar Y a hacer otras cosas Secuestros Y cuanta cosa Pero Pues gracias a Dios No nos ha pasado nada Esperemos que nunca vamos A tener otra experiencia Como esa Subimos al avión Despegamos Todo muy bien Llegamos aquí Obviamente esta ciudad Donde estamos ahorita Es más tranquila Que donde estábamos En el aeropuerto Pero Pues no se descuiden Yo sé que muchas veces Uno viene cansado Y lo que quiere es Pues descansar Y uno se les olvida Se le olvidan ciertas cosas Pero pues Nada más Tengan cuidado Eso es todo Y ahorita Pues estamos aquí en la casa Descansando Es dominguito A ver que vamos a hacer Nos dio gripa Porque pues Los cambios de clima En Estados Unidos Estaba caliente Aquí en Nuevo León Estaba caliente Perdón Estaba frío Frío en Estados Unidos Aquí en Monterrey Estaba bastante caliente Creo que estamos a 41 grados Este día Llegamos aquí a Puebla Y automáticamente Creo que había llovido Estaba muy fresco Estábamos como Pues no sé Como unos 20 20 grados centígrados De 40 a 20 Entonces si se siente diferente El cambio Se siente muy fresco Porque estábamos todos sudados Siente bastante la diferencia El clima está muy bonito aquí Ha estado haciendo calor Ha estado muy bonito Ayer llovió toda la noche Lo cual Pues se les agradece Que gracias a Dios No tenemos que regar El pastito de aquí De la casa Pero pues nada Yo los dejo Y les mando un saludo Nos vemos en la próxima Y cualquier cosa Que pues O duda que tengan Con gusto Se las responderé Si pues Ya sé que me dejen En los comentarios O si no En mi cuenta de Instagram Ahí respondo Cualquier pregunta De hecho muchas personas Luego me han preguntado Ciertas cosas Y pues trato de responder De responderles lo más breve posible Y pues nada Que tengan un excelente día Nos dio gripa hace dos días Porque pues los cambios de clima Caliente, frío, caliente Pues uno ya ni sabe Pero pues si vienes aquí Al estado de Puebla Está muy frío Está muy fresco Está rico el clima Pero si vienes De otros lados más calientes Pues traten de averigarse Y pues nada Yo les dejo Yo les dejo hasta aquí Les mando un saludo Que tengan un excelente día Y nos vemos en la próxima Un saludo Chao